¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estoy. Como saben, empezamos la nueva tanda de fabricación de guitarras. Estamos pegando la tapa armónica. En este caso, acá tenemos una de Pino Zitka, que está prensándose. Es la forma de pegar las dos partes para conformar la tapa, que se hace desde toda la vida. Los Luthiers siempre lo hicieron de esta forma, prensándola así. Y bueno, seguimos con la tradición porque es la más efectiva. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Esta es de Pino Abeto. Y ya tengo tres tapas más que ya están pegadas. Tengo una acá, esta es Cedro, Red Cedar. Y después tengo dos más de Abeto. Esta. Y esta de acá, que es más blanquita. Bueno, esto fíjense cómo es la rugosidad que tiene. Y después, con los lijados, con los lustrados, se convierte en una guitarra hermosa. Pero así está, rústica, bien cruda, como es el Pino. Hay que trabajarla muchísimo. Pero bueno, es algo que se hace con mucho placer. Amigos, como siempre, trato de compartir todo lo que voy haciendo el día a día con ustedes. Es un momento muy lindo, muy emocionante, porque empezamos a crear nuevos instrumentos. Y eso es muy lindo, por lo menos para mí. Bien, vamos a dejar esto acá un ratito. Y como siempre, vamos a ir al estudio y seguimos con los tutoriales. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ya estoy listo. Listo para un nuevo tutorial. Antes, quiero recordarles, bueno, acá les dejo el enlace, para que vean cómo pueden participar del sorteo de la guitarra hecha por mí en maderas macizas y toda hecha a mano. Bien, amigos, vamos a hacer un tema pedido por nuestro amigo John Blussman. Pire una chacarera de Jorge Rojas, hermosa. Guitarra compañera. Bien, les cuento. La toco en la menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta chacarera. Y después, como siempre, nos vamos viendo paso a paso. La introducción que yo toco es así. Los sueños que yo tengo, mis penas y alegrías, una puertura ya pasó, se ha vuelto en dos días. Linda, ¿eh? Bien, amigos, vamos viendo esa intro, pero paso a paso. Bien, vamos a empezar haciendo rasguido de chacarera en mi séptima y la menor. De esta forma, miren. Recuerden que siempre hacemos un enlace para poder empezar el punteo, para que no quede cortado el rasguido bruscamente y después empezar a puntear. Siempre repito esto. Somos una sola persona, supuestamente, con una sola guitarra, entonces tenemos que tratar de cubrir todos los espacios. Entonces, vamos a empezar nuevamente. El rasguido y miren el enlace. Lo voy a hacer bien lento. Pulgar hacia arriba, chasquido, hacia abajo y hacia arriba. Y ahí ya empezaría el punteo. Entonces, cuando hacemos... Hacemos esto. Cuerda 1 al aire, pero inmediatamente hacemos esto. En el primer traste. Segunda en el cuarto. Nuevamente, primera al aire. Y ahora vamos a hacer pares de cuerda 1 y 3 en el 5. 8 y 9. Dos veces, ¿ven? En el 7 y en el 5. ¿Bien? De nuevo. Voy a hacerlo con el rasguido para que lo vean. Bien. Llegamos hasta acá. Y ahora hacemos esto. Ponemos un do mayor. Tocamos quinta y primera. Quinta y primera. Dos, tres, dos, dos. Esto es rapidito. Y vamos a seguir con los pares de cuerda 1 y 3. En el 2. Tres, cuatro. Dos veces en el 3, cuatro. Otra vez en el 2. Y después al aire. Bien. Hasta ahí, todos juntos, sería así. Y ahora hacemos esto. Sexta y segunda. Hacemos pares de cuerda 2 y 4. En el 1 y en el 2. Después en el 3 y el 4. Otra vez en el 1 y 2. Al aire. Y ponemos un La menor. Y tocamos quinta y tercera. Todo junto. Bien lento. Para que puedan apreciar bien todo. Es así. Y ahí ya empieza la chacarera. Bien amigos. La voy a hacer toda de corrido y ya empezamos con la chacarera y los acordes. Bien. Y acá estamos en La menor y empezamos. Es un cambio rápido a un Mi mayor para bajar de nuevo al La menor. Miren. Ya bajamos. Es un toque. Entonces. Ya ponemos un Do. Acá hacemos lo mismo, pero nada más que pasamos a un Re mayor y volvemos al Do. Son todos cambios muy rápidos. Entonces hay que estar muy atento a los tiempos. De nuevo. Volvemos al Re mayor. Ahora pasamos al Do mayor. Hacemos un pase en Mi séptima para bajar al La menor. Queda bien hacer estos pases. Por eso yo estoy poniendo todos estos acordes. Porque si no podría ser más simple. Para el que no le salga tan rápido esos cambios. Podría ser. Ahí pasan al Do. Siguen en Do. Y ahí pasan al Mi y al La. Se puede tocar así, pero es otra cosa. De la otra forma le estamos dando... O sea, así como lo toqué recién, queda bien. Zafa, digamos. Y es una forma de tocar dignamente. De la otra forma es un poquito más elaborado. Es como que le damos un poco más de condimento y queda mejor. Bueno, pero está en cada uno de ustedes como lo quieran hacer. Yo lo voy a explicar de la primera forma. Pero ya tienen la otra opción. Bien. Después de la primera estrofa, nuevamente. Mismos acordes, ¿eh? Es que entre mis brazos vendido a tu cintura. El tanto de corazón es toda mi fortuna. Y nuevamente. Última estrofa. Ellos, digo ellos porque a veces canta Jorge Rojas con el dúo Orellana-Luca. Hacen esto, miren. Cambian, digamos, la forma de la melodía. Los acordes son los mismos, pero lo dicen de esta forma. Es una forma, es un arreglo que hacen, pero ustedes pueden cantarlo con la misma melodía de todas las estrofas. Eso es indistinto. Bien. Terminada la tercera estrofa, viene el estribillo. Es la misma melodía y los mismos acordes. El día que me vaya para volverme en tierra, voy a dejarte mi voz que me reempañera. Y ahí termina la primera parte. Bien, amigos. Hermosa esta chacarera, ¿eh? Vamos a ver cómo es la segunda. Vamos con la segunda. Pensando si me toca, canta la noche entera, cerca del amanecer, voy a temprar mis puertas. En vueltas bolsonas, hey, calma guitarrera, que va llorando, mi amor, en una de chacarelo. En vueltas bolsonas, hey, calma guitarrera, que va llorando, mi amor, en una de chacarelo, 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 en una de chacarelo. Hermosa, hermosa chacarelo. Yo la conocía de escucharla, ¿no? Porque, bueno, no sé si alguna vez le dije que la voz, para mí, ¿no? La voz de Argentina mejor. Yo sé que va a haber algunos que me van a decir, no, pero está esta, ¿qué? Sí, son todas voces espectaculares. Pero mi corazoncito está puesto en Jorge Rojas. Para mí es nivel mundial la voz que tiene. Pero bueno, eso es otro tema. Les decía, yo este tema ya lo había escuchado, me encantó, me encanta, porque aparte me encanta la letra, que habla de la guitarra. Pero nunca la había cantado. Así que, bueno, me encantó preparar este tutorial. Espero que la intro les haya gustado. Traté, dentro de lo que escuché, de sacar algo. No les puedo decir fácil porque no es tan fácil para aquellos que están empezando, pero si lo pueden ir practicando de a poquito y en algún momento les va a salir, está linda. Está linda y, más que nada, esta chacarera se apreza para tocarla con dos guitarras. Porque, no sé si vieron que cuando uno termina de cantar una estrofa, es complicado. Hay que cortar rápido la palabra para empezar. Porque si no, no se puede estar cantando y punteando es muy difícil. Pero, mientras, si hay otra persona que está... Entonces, uno puede terminar de cantar bien cada estrofa. Y lo importante es el enlace de, como les dije antes, entre acordes. Vieron que es muy cortito el pase. Fíjense, vamos a tomar una estrofa cualquiera. Por ejemplo, la primera, de la segunda parte. Vence, la segunda, no. ¿Ven? Esos son los pasos. Lo voy a hacer sin cantar. ¿Ven? Lo hago bien lento. Bien, esos serían los tiempos ideales para poder cantarla. Pero, bueno, vayan practicando la A. Y si no les sale con esta cantidad de acordes, ya les dije, háganlo más simplificado. Pensando si me toca. Ahí pasa en algo. Canta la noche entera. Cerca del amanecer voy a temblar tus guardas. Simplifican totalmente la cantidad de acordes. Y sale bien igual. Esto es para los que están empezando y que dicen, no me sale el pase rápido de acordes. Bueno, hay otra opción. Opción B. Bien, amigos. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo bien guitarrero. Y aguante la música. Gracias.